Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de inglés. Sí, estoy estrenando este canal de inglés. Recuerden que mi canal principal se llama Tania Bro. Y el hello, o hello, hello, ok, de esta manera. Ok, tenemos el hola, tenemos hi, la h va a tener un sonido de j, j, hi. Y acá tenemos hello, que es hello. Y ahí tenemos la pronunciación entre paréntesis, ok. Esa es la primera palabra, hi, hello, ok. Entonces, ya sabemos que la h tiene ese sonido de j. En español no tiene sonido, pero en inglés tiene el sonido de la j. La palabra me en inglés es my, like my car, my. Ok, y después tenemos nombre, nombre, name. Name, name. De esta manera. Nombre, name, name, name. Y se pronuncia name. Después tenemos la número cuatro. Y va a ser lo mismo, ok. Es. Que es is. Vamos con la número cinco. Y ya vamos a la mitad, eh. Es importante irnos despacito, ok. No hay que tratar de, ay, ya quiero aprender todas de un solo. No, no, no. Empieza con diez, y luego otras diez, y luego otras diez. Y ya cuando menos pienses vas a tener mil. El, y así nos vamos. El yo. Espérame que aquí me he equivocado. El yo. I am from Mexico. El I, el yo. Tenemos después gustar. Que es like. Like. Y. Una cosa importante es que la E al final de muchísimas palabras. Excepto si es una palabra muy corta como el B. No lleva sonido. Por ejemplo. Like. En vez de decir like. No tiene, la E no tiene sonido al final. Lo mismo, por ejemplo, en name. En vez de decir name, decimos name. Termina el sonido en la M y no tenemos el sonido en la E al final. Ok. Esas cositas son importantes para que poco a poco se nos sea más fácil reconocer cómo se pronunciaría una palabra con estas pequeñas claves. Ok. La número siete es eat. Que es comer. En inglés decimos eat. Eat, eat, comer, se dice eat, eat. La número ocho y ya casi acabamos. Chicken, chicken, pollo, chicken. Porque casi todos no sabemos esa palabra chicken. Nueve. Esta es eat. Y la última sería, adivinen cuál es la última. Número diez es you. Tú. You. Y de esta manera tenemos nuestras primeras diez palabritas. You. Ok. Una vez ya tenemos nuestras diez palabras, asegúrate de darle pausa al video. Si es que voy muy rápido, tú pausa el video, haz tus anotaciones, escríbelas, ponlas en tu cuaderno para que tú las tengas. Recuerda ser ordenado en esa parte. Ser ordenado te va a ayudar a poder aprender la lengua más rápido. Ok. Eso no hay de otra. Porque tu mente puede que sea muy hábil para ver la información. Ok. Ya. Ya. Ok. Digamos que tú ves un video y dices, ok, ya. Me grabé la información. Pero al juntar un montonal de palabras te vas a dar cuenta que más de algo te va a faltar. Entonces ahí es donde la buena organización ayuda. Ahora, si tu mente no es tan ágil que digas tú, oh, my God, tengo que repetir un montón las palabras. Entonces, estas herramientas son indispensables en la repetición. Yo, por ejemplo, estoy tratando de aprender otras lenguas y aunque trato y todo, si no tuviese mi lista de palabras sería un caos. Es decir, se me olvidarían las palabras. No sabría exactamente qué palabras me sé, cuáles no, cuáles practicar. No sabría qué orden me confundiría. Sería una pesadilla tratar de memorizar tantas palabras. Es decir, es más fácil. La tarea es más fácil si lo llevamos con un cierto orden. Bueno, ya sabemos cómo se escriben. Ya sabemos cómo se pronuncian. Entonces, esta es la parte de la lección. Ahora vamos a intentar lo siguiente. Voy a borrar esto. Y quiero que apuntes en tu cuaderno o en algún sitio. Vamos a utilizar tus habilidades escuchando. Te voy a decir las 10 palabras en diferente orden y tu tarea va a ser apuntar las respuestas. Tú vas a decir, ok, la número uno es esta, la número dos. Trata de no ver nada. Vamos a ver qué tanto tu mente se ha grabado. Es importante que pongamos a prueba nuestra mente todo el tiempo para hacer que se esfuerce más, que realmente se haga el esfuerzo por aprender. Bueno, vamos a empezar con la primera. Vamos a hacer las 10 palabras. Tú escribes del 1 al 10 y tú vas escribiendo las palabras conforme las escuches. Esta actividad va a ser un poquito más fácil debido a que ya escuchaste las palabras, ya las viste. Más de algo se te tuvo que haber quedado. Entonces, vamos con la número uno. La número uno es like, like. Escríbela como la escuches, no veas nada, simplemente escríbela. Like, like. Y ahorita te voy a compartir las respuestas. Número dos. Name, name, name. Número tres. And, and, and. Número cuatro. You, you, you. Número cinco. Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Número seis. Is, is, is. Número siete. Eat, eat, eat. Número ocho. ¿Cuándo nos falta? No. I, I, I. Número nueve. Chicken, chicken, chicken. And the last one. La última. ¿Cuál será? ¿Cuándo nos falta? Nos falta, nos falta, my, 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 my. ¿Ok? Y felicitaciones porque acabas de hacer tu primera actividad. Bueno, si ya has practicado, pues quizás otras actividades. Pero tu primera actividad dentro del canal donde escuchaste el inglés. Y esta es la primera vez. ¿Ok? Estas son las respuestas. ¿Ok? Así se deben de ver tus respuestas en tu cuaderno. Si no se ven así, no te preocupes. Esto es parte del show. Esto es parte de aprender. Con el tiempo todo esto se hará más fácil. Pero a más de algo tuviste que haberle entendido. ¿Ok? Estas son las diez palabras. Ahora, tu tarea es la siguiente. Traduce esas palabras. ¿Ok? No te tomes tanto tiempo. Dale pausa al video y empieza a traducir. ¿Ok? Pon las traducciones allí. ¿Ok? Yo las voy a poner acá. Y ahorita las comparto. Estas son las respuestas. Tus respuestas se deben ver como las mías. Like es gustar. Name es nombre. Am es i. You es tú. Hi, hello es hola. Is es es. Il es comer. I significa yo en español. Chicken es pollo. Y la última es mi. My es mi. ¿Ok? Esas son las traducciones. Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a borrar o a un lado de vas a poner cómo es que se pronuncia. Entre paréntesis pon la pronunciación de las palabras. ¿Cómo se pronuncia? Recuerda no ver nada. Trata de ver qué tanto se memorizó tu mente porque te voy a dar un truco muy especial, muy práctico para que no trabajes doble cuando estés aprendiendo una lengua. ¿Ok? Ahorita te voy a compartir este truco, pero primero escribe entre paréntesis cómo se pronuncian esas palabras que tienes allí enfrente. Y eso. Y acabo de tirar mi borrador. Veamos. Compartamos las respuestas. Recuerda darle pausa si es que yo acabo antes para que hagas el esfuerzo mental de ver cómo tu mente resuelve esto. ¿Ok? La primera es like, la segunda es name, and, you, hi, hello, is, eat, I, chicken, y por último tenemos my. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido la primera lección de inglés. Espero te haya gustado. Si te ha gustado el video, si te ha servido, no se te olvide de darle like al video. Recuerda que este es un canal nuevo, entonces tu like cuenta bastante, cuenta un mil por ciento. Y no se te olvide de suscribirte al canal si te ha gustado el video. Vienen más videos como este. No olvides hacer tu lista. Escribe estas diez palabras, espera el segundo video y así nos vamos. ¿Ok? Hasta la próxima. Bye, bye. Un ejemplo. En esta lección vamos a aprender diez palabras, ¿no? Entonces cada lección va a tener diez palabras. Tu tarea es ir apuntando aquí las palabras que vas aprendiendo. Haces dos columnas. Dos columnas, más o menos así. En esta parte apunta las palabras en español y en la otra parte cómo se dicen esas palabras en inglés. Es la parte más compleja del inglés, que no se pronuncia exactamente cómo se escribe. Es decir, la escritura es como una referencia, pero hay que aprender aparte la pronunciación en la mayoría de las palabras. ¿Ok? Entonces, tienes tu lista, vas apuntando. Recuerda ir en orden, enumera tus palabras para que eso también te sirva de motivación. Y digas, oh my god, llámese cien palabras. Y con cien palabras, son cien palabras. Y esas cien palabras, imagínate si son palabras frecuentes, especialmente si llevas verbos ahí. Vas a poder entender mejor la lengua, vas a poder hablar, vas a poder leer, escribir. Todas las áreas donde necesitamos el inglés, o sea, esas cuatro áreas que son lectura, poder leer. Cuando ves un texto, cómo se pronuncia, especialmente en el inglés. Entonces, cómo se escribe, poder escribir algo escrito, escucharlo mientras entenderlo. Es decir, tú lo escuchas y estás escuchando a alguien hablar inglés y tú dices, oh, sí, sí entiendo lo que dice. Y poder responder y todo eso. Entonces, y también poder hablarlo. Pero bueno, sin tanto rollo, recuerda, necesitas un cuaderno, apunta tus palabras y vamos a empezar con esas diez palabras. Gracias.